Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elisa Olazo, vengo representando a Gurú. Ahorita les voy a explicar rapidito qué cosa es Gurú y por qué estoy acá. Para empezar, me gustaría que por favor, ya que somos tantos, pero los espacios acá en medio están libres, por favor quisiera que se sienten acá para que podamos interactuar mucho más. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy es publicidad digital para la PyME. Como les había dicho, mi nombre es Elisa. Cualquier cosa, por favor, levanten la mano y lo discutimos. Vamos a hablar primero de publicidad digital para la PyME. Vengo representando a Gurú. ¿Se acuerdan de Páginas Amarillas? ¿Sí? Ok. Páginas Amarillas, el nombre comercial es Gurú. Ok. Y nosotros estamos en nueve países. Ok. Somos Premier Partner de Google y nuestra principal función es darle presencia, tráfico y conversión a las PyMEs. Ok. Presencia como creando contenidos como página web, dentro de lo que es Facebook, creamos fanpage, hacemos community manager y bueno, dentro de Páginas Amarillas, realizamos videos, banners y los planes que se encuentran dentro de nuestro propio portal. Dentro de tráfico, lo que nosotros hacemos es damos servicios de Google AdWords, que es publicidad digital. Tenemos publicidad por audiencias, que es publicidad programática, que es el producto que tenemos que es su target. Y también vendemos lo que es publicidad en Facebook. Estamos orientados a la conversión, que es lograr el lead o el contacto finalmente para que ustedes puedan realizar sus ventas mediante los productos que tenemos de Quiero Clientes, que es un producto propio. Y generamos landing page. Sin embargo, como vamos a hablar de publicidad digital, primero no crean que me he salido del tema ni nada, ¿no? Pero les voy a volver a preguntar, he visto que algunos de ustedes, creo que los he visto tal vez en alguna presentación pasada, así que disculparán que sea el mismo ejemplo. Les quería preguntar, ¿cuánto creen ustedes que dura un beso? Depende, pero más o menos, ¿cuánto creen? Ya, ¿y con cariño? Bueno, en promedio un beso dura 60 segundos, ¿ok? Un minuto. Pero, ¿qué otras cosas pasan en un minuto? En un concierto, por ejemplo, ¿qué cosa pasa normalmente en un minuto? ¿Qué cosa creen que pasa en un minuto? Acabo de ver que no se ha grabado algo en mi presentación, pero ya voy. ¿Qué cosa pasa en un minuto? Luego les voy a mostrar. Pero, ¿se acuerdan antes los conciertos cómo eran? La gente observaba directamente el concierto, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo está con los celulares, ¿no es cierto? Entonces, eso era antes. Y vemos que hay todo un cambio trascendental en eso. En un minuto, como pueden observar, ahora se realizan 4.1 millones de búsquedas de videos dentro de YouTube, se realizan 900 sesiones dentro de Facebook, 900.000 sesiones dentro de Facebook, 452.000 tweets dentro de la plataforma de Twitter, y aproximadamente se crean alrededor de 600 webs en un minuto. Es decir, en estos cinco minutos que he hablado, ya calculen cuántas webs se han creado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de por qué es importante tener presencia en Internet. ¿Ok? Para hablar de por qué es importante tener presencia en Internet, debemos saber cómo se mide. ¿Cómo sabemos qué tanto un país tiene, qué tanta acceso, qué tanta accesibilidad tiene un país cuando tiene Internet? Por ejemplo, si yo dijera del 100% de personas que hay acá, solamente el 50% tiene celulares. El porcentaje de utilización, el porcentaje de personas que tienen celulares, solo es de 100, 50, ¿no es cierto? Por eso es el 50%. Entonces, cuando hablamos de Internet, se habla del porcentaje de penetración de Internet que hay. Entonces, en Sudamérica, el porcentaje de penetración de Internet es de 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100, 60 personas tienen acceso a Internet. ¿Ok? Ahí queda claro eso. Por ejemplo, si ven en Norteamérica, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el porcentaje? 89%, ¿no es cierto? Más o menos dice eso. Sí. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo importante de esto? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos saber? ¿Qué tanto es el porcentaje de Internet en Perú? Porque nosotros decimos, oye, sí, todo chévere con el Internet, pero realmente, ¿cuántas personas tienen acceso a Internet? ¿Realmente es importante estar en Internet? Sí, no, ¿por qué? Entonces, a ese dato es a donde nosotros debemos de llegar. Entonces, ¿cuánto creen que haya de porcentaje de penetración de Internet en Perú? En Lima. ¿Cuánto creen? Rapidito. ¿Cuánto creen que haya de porcentaje de acceso a Internet en Perú? 90. 90. Sí, si nosotros decimos que es 90%, entonces estaríamos diciendo que de cada 100 personas, 90 tienen acceso a Internet. 70, 60, ok. Ok, exacto. En Lima estamos en un 60%, ok. En Lima estamos en un 60%, según GFK, comparado con el año anterior, hemos crecido 3 puntos porcentuales. A octubre del 2015 estábamos en 57% y a septiembre del 2016 estamos en 60%. Lo importante de esto es que de cada 100 personas, o de cada 10, 6 personas tienen acceso a Internet. Eso es lo que tenemos que nosotros interiorizar, porque sí, es importante, pero también existe el otro público que no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros? Luego vamos a ver por qué es importante tener esta sinergia entre el offline y el online. ¿Por qué es necesario estar presente en Internet? Pero ¿por qué también es importante tener la otra parte de la moneda? ¿Por qué también es importante estar dentro de lo que no es digital? Entonces, es sinergia. Luego vamos a ver eso. Como podemos ver, en la parte norte estamos en un 45%, en centro 47%, en sur 54% y en oriente 40%. Como saben, la selva lamentablemente tiene el menor acceso de penetración de Internet. Entonces, al ver esto, ¿qué es lo que nosotros nos debemos plantear? Sí, es importante porque tenemos que llegar a estas personas que tienen acceso a Internet y se conectan mediante esto, mediante plataformas digitales. Sin embargo, ¿y qué hacemos con el otro porcentaje? ¿Desarrollamos y creamos toda una empresa solo para llegar a ese 60%? Entonces, ahí hay un poquito lo que vamos a ir viendo más adelante. El dispositivo más usado actualmente es el celular, 39% es el uso del celular, seguido de la laptop el 28%, la tablet el 6% y otros medios como la televisión un 27%. En promedio pasamos 10 horas frente a una pantalla, yo creo que más, pero ese es el promedio. Es lo primero que hacemos al levantarnos, agarramos el celular, ya sea por la alarma o porque empezamos a ver el newsfeed de las redes sociales que podamos tener. Luego hablamos un poquito de las redes sociales. ¿De qué es lo que vamos a conversar hoy? Vamos a conversar de presencia web, de SEO, de SEM, de social media y finalmente vamos a hacer un resumen. Como estoy abarcando cuatro temas, los vamos a ver de manera general. Sin embargo, al final en el resumen me pueden hacer cualquier pregunta, la duda que ustedes tuvieran. ¿Por qué vamos a empezar con presencia web? Ya nos quedó claro de que sí, Elisa, internet es importante. ¿Por qué es importante? No porque lo digo yo o porque todo el mundo tenga celular y esté en Facebook. No, es importante porque la penetración de internet en Lima, ¿cuánto era? 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas, 60 tienen acceso a internet. Ok, entonces, oye, sí, el internet es importante porque la penetración de internet en Lima es 60%. En provincia varía, pero por eso es importante la presencia en internet. Claro eso, vamos a proceder a hablar sobre presencia web. ¿Por qué hablamos sobre presencia web? Ok, estoy en internet, pero ¿cómo estoy presente en internet? ¿Mediante qué? Una página web, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver por qué es importante una página web. Uno de ellos es porque estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y porque no nos va a cobrar horas extras, ¿no es cierto? Porque no va a pedir vacaciones, ¿no es cierto? Ya. Eso y porque puede llegar tanto a las personas que están en Lima, como a las personas que están en provincia, como a aquellas personas que están, ¿dónde? En el extranjero, como en la mayoría de los casos que ustedes vienen acá es porque piensan exportar o importar, ¿no es cierto? Perdón, exportar. ¿Y por qué las podemos atender desde un solo lugar? Yo podría hacer cualquier negocio o transacción con alguien que esté en China como con alguien que esté en Somalia. ¿No es cierto? Ahora, mi web puede estar en diferentes idiomas y por lo tanto puedo llegar a diferentes tipos de personas. Entonces, es por eso que es importante tener presencia en Internet. ¿Mediante qué? Mediante una web. ¿Por qué? Porque está disponible las 24 horas del día. Obviamente, nosotros, ¿por qué queremos tener una web? Porque queremos ser encontrados. Porque queremos que cuando alguien busque aquel servicio de agroindustria, aquel servicio de textilería, nos encuentre. Desde cualquier parte del mundo nos encuentre. ¿Cómo nos va a encontrar? Obviamente, si es que nosotros tenemos una web, nos va a poder encontrar. Luego vamos a ver qué otras formas vamos a poder tener, con qué otras formas, de qué otros mecanismos nos pueden encontrar. Bueno, esto ustedes me imagino que ya lo saben, pero esta es la estructura básica para tener un sitio web. Debe estar, obviamente, el home, debe estar quién soy, los productos que tengo, a qué es a lo que me dedico, ¿no es cierto? Y, lo más importante, que me debe, ¿qué cosa? Lo más importante es que me puedan ubicar, que puedan saber cuál es el número de teléfono. Que el número de contacto o el mail de contacto lo revisen y puedan contestarle a tiempo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces que este número de contacto, este email de contacto, está escondido en la parte inferior, bien oculta, y es de difícil acceso para la persona que está navegando. Entonces, ese tipo de datos tienen que estar visibles, ¿ok? Y si es que nosotros vamos a poner un número, ser responsables del número que estamos poniendo. Porque nos estamos poniendo a disponibilidad las 24 horas. Por lo tanto, yo tengo que tener a esa persona que se va a encargar de recibir esa llamada, o de responder ese mail, y al menos hacerle el seguimiento diario. ¿Ok? ¿Qué es lo que logramos con tener una web? Logramos el posicionamiento. ¿Dónde? El posicionamiento, obviamente, dentro de internet, ¿no es cierto? Y otra cosa importante cuando tenemos una web, es que sea de fácil acceso. Acá cuando me refiero a usabilidad, es de que si yo quiero ubicar a la persona el formulario de contacto, que sea accesible, que no esté rebuscado. A eso se refiere con usabilidad. Que los colores, que no ponga un fondo negro y unas letras azules, que no se distinga. A eso me refiero con usabilidad. Que si estoy poniendo una pestaña de productos, que hable de productos. Que yo no ponga productos y debajo de esa información esté hablando de mi visión, visión, no. Sino que tenga coherencia, que tenga sentido. ¿Ok? Y la experiencia de usuario se refiere a eso también, a que el usuario no entra a la página web y le dé un dolor de cabeza porque no encuentra lo que quiere, porque la página web decía que hablaba de, no sé, pues, de importación, de exportación de telas. Y al final le están hablando de cómo cuidar, no sé, pues, de otro tipo de cosas. Que tenga sentido y que tenga coherencia. ¿Ok? Estos son algunos de los componentes básicos de la web. ¿Ok? Que es el dominio. ¿Ok? Cuando establezcamos un dominio, tiene que ser de fácil recordación. Que esté relacionado al rubro o a la actividad que ustedes se dedican. No voy a poner, pues, este, no sé, yo me dedico a textiles, como dicen, o a oroindustria. Y voy a poner, no sé, pues, Juan y Pepito, sociedad, no sé qué, na, 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 na. Lo ideal es textilería, no sé qué y no sé cuánto, que sea asociado al rubro, de preferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso después me va a dar mayor probabilidad de posicionarme dentro del buscador. Porque cuando alguien busque textilerías o agroindustria, le va a dar mayor prioridad a las URLs que tengan relación a la búsqueda. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, obviamente tiene que ser de fácil pronunciación, porque hay algunas personas que le mezclan, le ponen X o le ponen en inglés y es que está haciendo un público, por ejemplo, si tú vas solamente a un público, si tú vas al público que habla inglés nada más, entonces tener muy en cuenta, no ponerle, pues, quizás nombres en quechua, porque no tendría sentido. O sea, para nosotros por el producto sí, pero lo que nosotros debemos buscar es que las personas, el público final al que nosotros queremos ir, que sea de fácil entendimiento, ¿ok? Que sea accesible. El diseño, ¿se acuerdan que vimos en la imagen, en la segunda imagen, de que todas las personas estaban con qué dentro de un concierto ahora? Con celulares. ¿Ok? Si yo desarrollo una web, esta web, ¿cómo debería ser? Debería ser vista por celulares, ¿ok? Entonces, si yo hago una web que sea adaptada a celulares, esto se llama cuando es una web responsive design, una web adaptada a celulares. Esto siempre que ustedes vayan a solicitar una web, tienen que pedirlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que también vimos en la dispositiva anterior que decía que pasamos por lo menos 10 horas frente a un smartphone o frente a unas pantallas? Entonces, ¿el dispositivo más usado cuál era? El celular, exacto. ¿Cuál era? El celular, el smartphone. Entonces, ¿de qué me sirve a mí mandar a hacer una web si esta web no va a poder ser visualizada? ¿De qué me serviría? De nada. ¿Por qué? Porque dijimos que un 39%, en realidad ese dato es del 2015, entonces yo estaría haciendo toda una estrategia, una web, pero no estoy llegando al total del público, estoy llegando solo a una parte. Otra vez lo mismo, entonces, cuando hago una web, tiene que ser una web que se adapte a los dispositivos móviles, ¿ok? Y que esté obviamente bien estructurada. La forma en cómo se visualiza una web mediante una laptop o una desktop no es la misma en cómo se visualiza dentro de un celular. Por ejemplo, si yo estoy dando a conocer los productos o los tipos de tela que tengo en el celular, no voy a hacer que en el celular me aparezca primero la versión de quiénes somos y eso, sino de frente. Estas son las telas A, B, C y D que yo ofrezco, ¿ok? Entonces, de frente. Entonces, la composición de la web tiene que variar, ¿ok? No puede ser necesariamente la misma. Un caso más fácil por el rubro es, por ejemplo, florerías. ¿Se imaginan que ustedes busquen florerías desde el celular y les aparezca visión, misión? Si yo estoy buscando florerías, estoy queriendo ver los arreglos de frente. Entonces, lo lógico que lo primero que me debe mostrar son los arreglos. La misma analogía debería pasar con sus productos. Lo que ustedes están queriendo mostrar, y si la gente los está buscando por el celular, es lo primero que debe mostrar. O sea, los productos o servicios que ustedes ofrecen. Entonces, tener en cuenta esto. Hay dos tipos de versiones. Puede ser la misma, sí, pero que se adapte. Pero siempre que uno manda a hacer una web, tiene que tener una versión para versión desktop y una versión para móvil. Si ustedes mandan a hacer esta web con personas que saben de esto, les van a poder orientar fácilmente. Pero lo importante es que ustedes se queden con esto. Que digan, sí, oye, pero mi web se ve mediante celulares, o sea, se adapta a los celulares, primer punto. Oye, pero yo quiero una versión para la versión desktop. Y para la versión móvil, ¿por qué vas a hacer que salga primero mi visión, visión no? Yo de frente quiero que acá salgan mis productos para esta versión. Entonces, de esa manera es que nosotros, ya conociendo, quizás no cómo se hace, pero sí sabemos que tenemos el conocimiento de que, oye, esto tiene que ser distinto. Por esto y por este motivo. ¿Ok? Tenemos que tener, obviamente, un hosting. El hosting es normalmente donde se aloja todas las imágenes o la información del contenido que hay dentro de una web o los correos electrónicos que tenemos. Es importante, mencionando esto, que los correos electrónicos sean usados. Dejemos de usar, por favor, los correos de Hotmail, de Gmail. Si nosotros ya tenemos una web, ok, usemos esos correos. Contacto arroba miempresa punto com. Le da mucha mayor seriedad al asunto. ¿Ok? Que estar enviando un correo de Hotmail o de Gmail. ¿Por qué es importante tener una web? Ahora, ya les había mencionado que normalmente las búsquedas se hacen desde desktop, un 55% y un 33% desde celular. Es por eso tan importante el tema de que una web tiene que estar adaptada a celulares. ¿Ok? A ver. Nosotros, al tener una web, tenemos también otra responsabilidad, ya que si bien es cierto, estamos 24 horas al día en los diferentes dispositivos, nosotros tenemos que tener la web actualizada, con información relevante, con contenido relevante. Necesitamos, ok, si voy a poner unas imágenes, que no sean unas imágenes tomadas solamente, bueno, ahora todos los celulares tienen mejor resolución y todo, pero démonos el tiempo de realmente conseguir esas imágenes. Porque dentro de la experiencia que tenemos, el problema es que, ok, el cliente dice, sí, yo quiero una web, pero no se da tiempo y no sabe que realmente es tan importante como tener tu negocio físico. Funciona que cuando uno tiene su negocio físico, pinta las paredes, le compra un cuadrito, le pones las flores, pones los asientos, lo mismo pasa para la web. La función no termina en que, oye, contraté mi web y ahí está, porque la persona que te va a crear la web sabe hacerlo, sí, pero necesita que tú les pases las imágenes correctas. El texto, quizás no la parte en cómo debería poner, pero sí necesita saber lo importante, cuáles son tus principales rubros, perdón, cuáles son tus principales productos, quizás necesitas promover el producto que tiene mayor rentabilidad para ti, o quizás quieres dar a conocer el producto que no sale mucho, pero quieres dar a conocer. Entonces, ese papel es 50%, 50%, la persona que hace el trabajo de la web y uno mismo, entregando eso, mandando fotos de calidad. Si ya estamos invirtiendo en hacer una web, dando fotos de calidad, porque la otra persona, todo entra por los ojos, la otra persona también ve tu tipo de producto y tiene que ver algo acorde a lo que ustedes brindan. En el Perú existen más de 12 millones de usuarios en internet, este es un dato que les quería dar. Pero a ver, ¿qué pasa? Ya todos más o menos me han comprado la idea de que sí, pues no es importante una web, por los diferentes motivos que les he dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos presentes en internet, porque nos podemos contactar con diferentes personas en distintos momentos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si pedimos ahora una web, tiene que estar adaptada a un dispositivo móvil, es decir, que sea Responsive Design o una web adaptada a móviles, como les dije, que tengo que tener una capacidad importante dentro de la web para que pueda alojar correos, para que pueda alojar la información, que tengo que saber diferenciar que hay una presentación para una versión de esto o una versión de computadora, como una versión para móvil. Ok, entonces todos ustedes me dijeron que ya, perfecto, Lisa, te creí, entonces es importante una web, entonces voy a tener una web, ¿verdad? Ok, entonces pasa que ya tienes tu web, pero después, acá los que me dijeron que estaban en agroindustria, los que dijeron que estaban en textil, empiezan a crear sus webs y vimos, ¿qué cosa les dije? Que en un minuto, ¿cuántas webs se crean? 600 webs en un minuto. Entonces, en lo que yo hablé, o por lo menos unas 18 mil webs ya estaban listas. Entonces, se siguen creando webs y estas son las webs y por ahí está tu web. ¿No es cierto? Entonces, nuestra web está por ahí. ¿Qué necesitamos ahora? Si tu web está por ahí, ¿qué necesitamos? Es lo mismo. Hagan el símil con cuando nosotros tenemos un local, estás en una avenida principal, tienes tu negocio ahí. Pero, ¿quién se va a enterar de que tú estás en esa avenida? Bueno, puede que seas de la avenida principal, perfecto. Pero, así como estás tú ahí, existen 10 más. ¿Qué haces? ¿Me tengo qué? Diferenciar, ¿no es cierto? Entonces, en digital, ¿qué cosa sería? ¿Qué pasa si yo no hago eso? Si yo no hago destacar mi web, simplemente se va a perder en el universo de webs que tenemos. O sea, así de simple. El primer paso de toda estrategia digital es la web. Sí, pero es el primer paso. ¿Ok? Entonces, es el primer paso. Hasta ahí todos lo tenemos entendido. Lo tenemos comprado, ¿verdad? Es el primer paso. Sin embargo, no lo es todo. No es que, oye, ya, yo tengo mi web y me van a llamar. No, pues. Porque, obviamente, así como tú, hay otras personas. Tienen otros miércoles de expoctador en todos los países habidos y por haber. Entonces, ¿qué hago? Sí, es un primer paso, pero necesito darle a conocer mi web. Entonces, nosotros necesitamos generar tráfico. Necesitamos tener presencia. ¿Dónde? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a Internet? ¿Qué hacemos? Google. ¿No es cierto? Por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es Google. Entonces, necesitamos nosotros posicionarnos, ¿dónde? En los buscadores. Que cuando alguien busque, ya sea textil, agroindustria, no sé, pues, que exporten, no sé, X productos. Se me ha ido en los ejemplos. Necesito que cuando busquen desde Google, nos encuentren. Ahora, decimos Google, porque en Perú el principal buscador de Internet es Google. El 99.9% de las personas busca Google. O sea, lo primero que hace cuando entra a Internet y necesita saber algo. Si necesitas saber si la clínica todavía está abierta, buscas en Google. Si necesitas buscar cómo se prepara X plato, buscas en Google y luego te bota YouTube. Ya, esa es otra alternativa. Pero si necesitas saber cómo llegar a tal parte, Google. Si es que todo es Google Maps. Entonces, uno, lo que hace es, llega mediante qué? Los buscadores. En este caso, en Perú es Google, pero en realidad uno necesita estar presente en los buscadores. ¿Ok? Entonces, vamos recapitulando. Es importante, no es cierto, es importante que nosotros estemos en Internet. Sí, ¿cómo lo logramos? Mediante la página web. Ahora, lo que necesitamos, una vez que tenemos una página web, es que nos encuentren. En este caso, en Perú. ¿Dónde nos tienen que encontrar? En Google. ¿Por qué? Porque es el principal buscador de Internet. Para esto, existen dos formas en cómo nosotros podemos posicionarnos en Internet. Puntualmente, dos formas en cómo podemos posicionarnos en Google. Entonces, para esto vamos a emplear dos palabras que quizás sean nuevas para ustedes, pero que hoy vamos a aprender. Tenemos SEO, ¿ok? Que SEO es publicidad no pagada, ¿ok? Publicidad no pagada en los buscadores. En este caso, en Google. Hay dos maneras, como les digo, de poder tener presencia en Internet. Mediante SEO, que es publicidad no pagada dentro de Google. Y también va a existir la contraparte, que es publicidad pagada, que ya es con Google AdWords. Ustedes nos dicen, ¿y qué me va a ayudar esto? ¿De qué me va a ayudar que yo me posicione dentro de Google? ¿De qué manera? Que cuando alguien busque, no sé, esté buscando exportar telas, esté buscando exportar diferentes productos, ¿no es cierto? Aparezca yo. Ya sea en el primer, segundo, tercer, cuarto resultado, pero que aparezca yo. Que esté dentro de las opciones en las cuales la gente pueda hacer clic y finalmente pueda llegar a ver lo que yo he creado dentro de mi página web. ¿Ok? Entonces, una de las maneras es mediante SEO. SEO es publicidad no pagada dentro del buscador de Google. Y lo que hace es va a generar tráfico a mi web. Entonces, les voy a dar un ejemplo de qué es SEO. Por ejemplo, aquí yo he puesto alquiler de grúas. ¿Ok? Entonces, la parte que ustedes ven que está sombreada de amarillo, esos tres primeros, ellos han pagado para aparecer ahí. En primera, de primera opción. Lo que viene después es un posicionamiento orgánico o un posicionamiento no pagado. Entre comillas, no pagado. Porque para que pueda estar ahí es porque ha hecho una página con una URL asociada al rubro. Ha tenido contenido la página asociada a las búsquedas, al producto o servicio que está ofreciendo. ¿Ok? Entonces, todo lo que está sombreado arriba en amarillito, ahora si ustedes hacen la búsqueda dentro del celular o dentro de su laptop o computadora, van a ver que ha cambiado a verlo. Pero todo lo que viene después, donde dice grúas, maras, sac, por ejemplo, eso es posicionamiento orgánico. ¿Por qué ha creado una web? Y por qué ha creado una web porque tiene contenido. Pero, Elisa, ¿de qué depende de que aparezca primero? ¿No? Nos preguntaremos de qué depende que aparezca primero. Bueno, depende de varios factores. ¿Ok? Va a depender de cuánto contenido tiene. ¿Ok? De que efectivamente si esa página habla de grúas, todo el contenido dentro de la página habla de grúas. Depende también de los enlaces que hagan referencia a esta página. Es decir, imagínense que esta página tuvo referencias en el comercio o tuvo referencias en algún otro medio. O que esa página tenga también una página de social media. Es decir, una página de Facebook o haya colgado un video. Entonces, a mayor contenido, mayor probabilidad de que Google posicione más tu página. Otra cosa adicional es que a mayor personas que entren a esta página, Google le da una mejor calificación. En realidad, la forma real como Google hace o como prioriza es mediante algoritmos. Que son algoritmos matemáticos, ¿no es cierto? Que lo que hace es que tiene una fórmula y tiene unos algoritmos que van rastreando las páginas y va diciendo que, no sé, le da prioridad a los títulos, que estén en negrita, a las imágenes, que estén taggeadas. Que son detalles ya técnicos que las personas que van a hacer su web tienen que conocer para que precisamente se posicionen orgánicamente, ¿no? Una cosa así chiquita, por ejemplo. Se han dado cuenta que si ustedes están, o revisen, si están en determinada página que habla de, por ejemplo, exportación de espárragos. Y van a, y muestran las imágenes. Si ustedes se posan sobre las imágenes, se dan cuenta que algunas personas le ponen, no sé, pues, foto 03, 04. En realidad, lo que debería estar dentro de esa imagen, si tú sobrepones el mouse dentro de la imagen, debería decir, pues, espárragos, no sé, pues, calidad A4, no sé, lo estoy diciendo con ISO tal. Pero debería estar asociada a espárragos, porque yo estoy, yo me encargo de exportar espárragos. Entonces, todo lo relacionado debe tener etiquetas, taggeados, todo interno y externo, de cómo, relacionados al rubro. Entonces, eso ayuda al posicionamiento. Pero bueno, no es que ustedes tengan que saber esto, porque en realidad las personas que programan es que tienen que conocer esto. Pero es así cómo se posiciona. Ahora, vamos a ver qué factores influyen. Bueno, es lo que les dije, ¿no? Los factores que influyen son muchos y en realidad varían porque los algoritmos que tiene Google varían con el tiempo. Hace dos semanas nada más han cambiado el algoritmo. Entonces, ahora le da más peso tal vez a que tenga de por sí se han dado cuenta que algunas páginas web, o la mayoría en realidad, debería tener un mapa de sitio, que es como un índice. Que lo que hace es que cuando ellos pasan su algoritmo, pasan por todas las páginas y no es que se leen todo. Sino que como hay un mapa de sitio, ellos lo que hacen es leen la información que tienen y en base a eso es que posicionan a uno dentro del buscador. ¿Ok? Existen varias cosas que nos van a ayudar a posicionarnos orgánicamente. Hay cosas que sí se ven y hay cosas que no se ven. Cosas que sí se ven, por ejemplo. ¿Cómo nos ayudaría a optimizar? Que tenga un video, que tenga la URL, como les decía, optimizada, que es la parte del inbuilding que les había comentado. Que si estamos en la pestaña de nosotros, que diga miempresa.com slash nosotros, slash nuestros productos. Que no diga porcentaje, X, Y, no. Que esté optimizado. A eso me refiero. Que tengan, que puedan segmentar y que sepan que hay un título, hay un subtítulo, que hay negritas, ¿ok? Y que hay un formulario de contacto. Que hay un mapa de ubicación. Que estén asociadas a las redes sociales que puedan tener. Todo eso mejora. Pero todo eso es visible. ¿Qué es lo que no se ve, pero que ayuda a posicionarnos? Lo que no se ve es ese mapa de sitio o esos taggeos que yo le decía de las fotos que va por detrás, que es en... Que lo hacen realmente los programadores. O esas partes del código, los sistemas que utilicen, el HTML, por ejemplo. Una página en Flash, Google ya no la posiciona. Por lo tanto, si alguien les dice, sí, pero tu página va a tener un movimiento, pero lo hago en Flash. Flash ya no, no se visualiza. Google ha penalizado eso, entonces ya no se visualiza si nosotros hacemos una página en Flash. Entonces, nosotros necesitamos saber eso. Pero eso no es algo que se ve, ¿cierto? Entonces, hay dos factores ahí. Cosas que sí se ven y cosas que no se ven. ¿Qué medidas podemos utilizar para popularizar la web o para darle mayor posicionamiento orgánico? Acuérdense que orgánico me refiero a posicionamiento no pagado, ¿no es cierto? Uno es creando contenido relevante. Si yo estoy hablando de la exportación de espárragos, ok, me quedo con ese ejemplo. Si estoy hablando de esa exportación de espárragos, digo, ¿no? ¿Cómo es que he obtenido ese ISO para la exportación de espárragos? ¿Qué medidas he cubierto? ¿Puedo contar tal vez cómo es la conservación de espárragos? O en la parte de textil, ¿qué personas me ayudan a hacer el tema de textil? Si tal vez yo hago responsabilidad social, si es que utilizo, no sé, productos ecológicos, todo asociado a eso. Entonces, generando contenido asociado al rubro. Siempre que una página tenga mayor contenido relevante, al decir relevante me refiero a que no voy a poner cualquier cosa, sino que de verdad está asociado al rubro o al servicio, va a tener mayor probabilidad de estar posicionado dentro de Google. Mayor probabilidad me refiero a estar dentro de los primeros resultados, ¿no? Como habíamos visto en este ejemplo. Eso es lo que me ayuda. Eso me refiero con contenido relevante. ¿Qué es lo otro que había mencionado? ¿Se acuerdan que dije que necesitamos estar presentes o que alguien o otras personas nos mencionen? Por ejemplo, si nosotros buscamos noticias, vamos a darnos cuenta de que el diario El Comercio, La República, El Trom, no sé, lo que ustedes quieran, va a posicionarse rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido. Entonces, Google al saber que esa página tiene un alto volumen de personas que visitan esta web, lo que hace es actualiza, actualiza, actualiza y por lo tanto le da mayor probabilidad de aparición dentro del buscador. Entonces, ¿qué pasa si me mencionan dentro de un directorio? Que obviamente tiene mayor tráfico que una página normal, ¿no? Imagínense que una página, no sé, pues, de exportación, no sé, de papaya, tenga, o de frutos secos, tenga, no sé, pues, normalmente al mes un tráfico de 300 personas. Imagínense. Comparado con un directorio, obviamente el directorio tiene más de 3 millones de búsquedas, por ejemplo. Nuestro directorio de páginas amarillas tiene 3 millones de búsquedas mensuales. Obviamente, si yo estoy buscando algo relacionado a eso, va a aparecer primero el directorio, o va a aparecer primero el diario. ¿Por qué? Porque hay mayor número de gente buscando dentro de esos portales. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para que Google me dé prioridad a mí es generar contenido para que la gente me busque más a mí, utilice mi página, y a la vez yo dé información sobre los productos o servicios que tengo. Tengo que compartir contenido, ¿no es cierto? Lo puedo compartir mediante mis redes sociales, o lo puedo compartir mediante mis redes sociales, o generando un video, o tal vez haciendo notas de prensa, o estando dentro de blogs, o que nos recomienden, por ejemplo, páginas como PromPeru, que nos puedan hacer mención, ¿no es cierto? En algunos eventos que podamos tener. Entonces, ahora, SEM es la otra parte, que sería, ¿qué cosa? Publicidad pagada. Exacto. Entonces, vamos a ver este tema rápidamente. Dentro de la parte pagada, nosotros sabemos que tenemos lo más conocido que es Google AdWords, ¿no es cierto? ¿Todos han escuchado eso de Google AdWords? ¿No? A ver, entonces, Google AdWords es, en realidad, más que esto, pero las tres primeras casillas que ven arriba, ellos han aparecido ahí porque han hecho publicidad en Google AdWords, ¿ok? Dentro de Google tenemos siete posiciones dentro del buscador. Tres arriba y cuatro en la parte inferior. Antes aparecían al lado derecho, perdón, a mi lado derecho. Ahora ya no, es decir, cuadrado blanco, antes aparecían, ahora ya no, ¿ok? Entonces, tienen tres campos en la parte superior y cuatro campos en la parte inferior. Y ellos lo que hacen es, pagan para poder estar ahí metidos. Entonces, les voy a mostrar un video rapidito. Entonces, ¿qué es AdWords? En palabras sencillas, AdWords es la plataforma publicitaria en línea de Google que puede ayudarle a atraer a las personas interesadas a su sitio web. AdWords le permite aprovechar las millones de búsquedas que se realizan en Google todos los días. Usted crea los anuncios para su empresa y elige cuándo desea que se publique. A ver, voy a parar ahí un ratito. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, como les había mencionado antes, sí existía este tipo de publicidad a un lado. Sin embargo, este video es antiguo. Sin embargo, ahora la publicidad, Google lo que ha hecho es, si se dan cuenta y ustedes buscan en su celular o cuando busquen la computadora, le ha dado prioridad a la ubicación. Se van a dar cuenta que salen los mapas. Se van a dar cuenta que también les van a salir productos de venta porque están ya moviendo otras cosas. Entonces, tengan claro, sí, que les va a salir la parte que está acá. ¿Ok? Tres acá arriba y cuatro abajo. ¿Ok? Sigamos. Sobre o junto a los resultados relevantes de la búsqueda en Google. El concepto es sencillo. Usted ingresa palabras relevantes para sus productos o servicios. Y AdWords muestra su anuncio en Google cuando alguien busca esas palabras u otras palabras relacionadas. Entonces, ¿cómo funciona AdWords? Supongamos que busca reparación de ventanas. Google analiza miles de millones de páginas web, blogs y otros listados para encontrar los más relevantes para reparación de ventanas. Esos son los resultados de la búsqueda. Parece familiar, ¿cierto? Pero espere. Existen miles de resultados de la búsqueda aquí. Muchos son de otros negocios que también reparan ventanas. Pero no todos pueden estar entre los primeros resultados. AdWords le brinda visibilidad a su empresa, aunque su sitio web no esté entre los primeros resultados. AdWords puede ayudarle a mostrar su empresa ante muchos clientes potenciales en Google. Ellos buscan, encuentran su empresa, hacen clic, podrían convertirse en sus clientes. Ok. Hasta ahí vamos a ver el video. Luego después les dejo ahí el link para que puedan ustedes verlo completamente. Pero básicamente es eso. Lo que hace Google es, obviamente, te da ventaja de aparecer en primeras posiciones. Y en primeras posiciones, obviamente, dentro de la primera página. Para que cuando las personas busquen exportación de espárragos, exportación de frutos secos, pueda aparecer tu empresa de manera, obviamente, pagada. Entonces, obviamente nos cobra por esto. Google nos va a cobrar cada vez que alguien le hace clic. No necesariamente porque te mostraste. Porque pueden que aparecieron tres empresas. Pero no te va a cobrar porque apareciste. Sino Google te va a cobrar cuando alguien le hace clic al anuncio. Y por lo tanto, obviamente, si le echo clic al anuncio, va a mostrar tu página web. Ok. Entonces, de esas dos formas yo genero, ¿qué cosa? Tráfico hacia mi web. Ok. Así como cuando tenemos nuestro local y necesitamos que a mayor gente que visita nuestro local, mayor probabilidad de compra, lo mismo pasa en internet. Yo necesito que la gente entre a mi web o que la gente visite mis redes sociales para que pueda ver, tener idea de lo que ofrezco, de lo que brindo, de las, no sé, de las calificaciones o de comentarios que he hecho a las personas para que pueda finalmente adquirir mi producto o mi servicio. Ok. Tengo mi web, necesito que la gente entre a mi web porque es la misma analogía que cuando tengo un negocio físico, a mayor cantidad de gente que visite mi sitio, mayor probabilidad de que se concrete una venta o un servicio. Ok. Mediante dos formas. Publicidad no pagada, que SEO, entre comillas, ya saben el no pagado porque necesitamos hacer varios esfuerzos como contenido, en la parte programación y publicidad pagada mediante Google AdWords. Ahora, Google AdWords no solamente es el hecho de aparecer en el buscador, se han dado cuenta que también cuando están visitando, no sé, pues, alguno de ustedes ha visitado la página de línea o han leído cualquier cosa, cualquier noticia dentro de cualquier tema relacionado que hayan estado viendo y les aparece un banner o una imagen sobre, no sé, pues, sobre saga que normalmente sale o que sale sobre lo que hayan estado buscando y luego les aparece, puede ser una imagen o puede ser solo texto. Eso es Google Display, que lo que hace es, te segmenta y te busca y proporciona, y lo que hace es, te segmenta y hace que las búsquedas que tú hayas estado haciendo antes te aparezcan, búsquedas relacionadas a eso. Entonces, hay dos tipos de formas de cómo hacer publicidad en Google, ¿ok? Pero básicamente es eso. En la parte de celular hay extensiones, que esto ya es un poquito de Google AdWords, si se han dado cuenta acá, por ejemplo, en los ejemplos. Tienen extensiones de enlaces de sitios, que lo que hacen es, por ejemplo, en este caso el restaurante, tiene diferentes locales y este enlace de sitio es el de Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, Barranco. O sea, muestra la cantidad de locales que pueda tener este restaurante. Hay de texto destacado que lo que hace es le da la probabilidad de, no sé, pues, oferta de 30% este mes o suscripción gratuita o envío de muestra gratis, o podríamos poner cosas como para ustedes, no sé, que tienen el certificado ISO tal, no sé qué. Son diferentes herramientas gratuitas que tiene Google para poder hacer destacar el anuncio que ustedes puedan hacer dentro del buscador. Normalmente en celular se da lo que es los enlaces de llamada y ubicación, que son los que están a la parte, a su parte izquierda. Que cuando buscamos de celular necesitamos otras herramientas y de esto ya se encarga Google, ¿no? Lo que hace es, por ejemplo, si estoy buscando a alguien que exporte espárragos, ok, exporto espárragos, pero le pongo el botón de llamada para que se pueda comunicar directamente contigo. O si yo, por ejemplo, tengo una tienda física porque necesito que vean las telas, ok, el mapa de ubicación. Ok, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí? Google nos va a cobrar siempre y cuando alguien haga clic en el anuncio, ok, no cuando se muestra nada más. Por lo tanto, ¿qué logro? Tener mayor exposición, es decir, posicionamiento en el portal y lo lógico es que estos anuncios sean optimizados, estos son los anuncios, que sean optimizados para que puedan tener mayor tracción, ¿no? Mayor probabilidad de que la gente le haga clic al anuncio. Otro punto importante es el punto de social media. Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al tema de social media. Entendimos lo de la web y que necesitamos generar tráfico y que hay dos formas y que tenemos en una parte, la parte de Google y que tenemos dos caminos, ya sea por Google Display, que son las imágenes, o por Google AdWords, que es dándole, poniendo presupuesto para que nuestros anuncios puedan aparecer, tener mayor probabilidad de aparecer dentro de la primera página. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, vamos a empezar con social media. En este caso, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Facebook y realmente de qué se trata social media. Social media nace con la finalidad de transformar el monólogo que existía antes porque la empresa decía, oye, yo vendo esto y esto es así y esto funciona así. No. Social media nace con la finalidad de transformar ese monólogo que había de empresa, la empresa a cliente que te doy esto y esto es lo que hay, en de generar una conversación bidireccional en la que yo digo que tengo esto y mi cliente dice si me gusta o no me gusta, si efectivamente es lo que espero o no espero de ti. Entonces, por eso nace social media, ¿no? Para transformar ese monólogo en un diálogo, en una comunicación bidireccional. Ya no solamente transforma a aquellas personas, ya no solamente transforma a esa audiencia que teníamos en lectores de contenido, sino que ahora lo que van a hacer esas personas que antes lo que nosotros les dábamos no decían, sí, ya, ok, bueno, eso es lo que me da, sino ahora te puede criticar, ya sea positiva como negativamente. Ok. Entonces, social, no hay que tenerle miedo a estar dentro de social media, pero sí hay que ser conscientes de que, ok, si yo estoy dentro de social media, soy responsable y estoy siendo consciente de que puedo tener críticas positivas como críticas negativas. Estoy abriendo, prácticamente estoy diciendo, miren, esta es la empresa que tengo y todos se pueden obviamente quejar, todos pueden felicitarte, todos pueden darte un feedback y, de hecho, eso les sirve mucho a las empresas, ok. Pero vamos a ver un poco más de, ahora, de social media, de cómo es que se da. Por ejemplo, ¿qué redes nosotros conocemos en las cuales las páginas están actualmente? La primera, obviamente, Facebook, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de empresas, ¿qué es lo que tienen las empresas? ¿Las empresas tienen Facebook o qué es lo que tienen? Exacto. Las empresas tienen un fanpage. ¿Entendemos bien la diferencia entre un Facebook normal y un fanpage? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, no sé, pues, ¿quién ha seguido la página de Cristal o del BCP? Ya, la mayoría. ¿Todos tienen cuentas en Facebook? ¿La mayoría? Cuando nosotros tenemos un Facebook, nosotros generalmente tenemos amigos. ¿Qué pasa cuando una empresa genera un fanpage, un Facebook? No es un Facebook, sino es un fanpage. ¿Por qué? Porque tiene seguidores, ok. Esta empresa lo que va a tener es seguidores. Cuando nosotros tenemos un Facebook normal, tenemos una cantidad limitada de amigos. Podemos llegar, me parece, que hasta 3.000 amigos, nada más. De ahí no. En cambio, cuando uno tiene un fanpage, es ilimitado la cantidad de seguidores que pueden tener. ¿Ok? ¿Cuáles son otras redes que nosotros tenemos acá? En Perú actualmente tenemos, obviamente, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Snapchat, Instagram. Sin embargo, una de las redes sociales en las cuales las empresas tienen mayor presencia es dentro de Facebook. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de Facebook. ¿Cuál es el objetivo de estar dentro de social media? Obviamente, dentro de estar social media, también está apoyando a qué? Dar a conocer la web, dar a conocer a nosotros dentro de nuestras redes sociales. Y es generar tráfico. Todas las acciones que nosotros hagamos dentro de digital, siempre van a tener incidencia en la generación de tráfico. Es decir, que generar que más personas puedan ver tanto nuestras redes sociales como nuestra página web. Siempre. ¿Cuál es otro de los objetivos dentro de social media? Es que nosotros logremos interactuar, ¿no es cierto?, con nuestros seguidores. En este caso, con nuestros clientes o los fans que podamos tener dentro de las redes sociales. Y poder resolver las dudas, quejas o poder tener un feedback de cómo es que las personas ven a nuestra empresa. Porque normalmente uno dice, bueno, yo soy la empresa tal y mi empresa funciona totalmente bien. Pero luego creas un fanpage y te das cuenta, oye, sí, tengo un montón de clientes insatisfechos. Oye, normalmente las personas pensaban que yo solamente me dedicaba, por ejemplo, Bata, que yo solamente me dedicaba a vender zapatos en la temporada de colegio. Pero no, o sea, ahora yo tengo una gama de diferentes tipos de productos, tanto para niños, para mujeres, para público juvenil, para personas mayores. Entonces, yo no solamente soy una empresa que se dedica a vender zapatos en temporada escolar. Entonces, me he dado oportunidad de poder generar eso y de llegar a un público diferente. Porque hay personas que sí, que pueden estar dentro y que te pueden visitar en la web, pero hay personas que están dentro de social media que no necesariamente van a visitar tu web. Pero ahí está el secreto también. Estoy dentro de redes sociales, pero el objetivo, estando dentro de la red social, es generar contenido que genere, que también logren visitar tu página web. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que Mark Zuckerberg agarra y dice y cancela Facebook? Todos los contenidos, contactos que tuviste, ya fueron, ¿no? Porque no es tuyo. Tú simplemente estás usando prestado eso. Entonces, siempre, toda estrategia dentro de Facebook, dentro de cualquier plataforma digital, siempre debe redirigir hacia tu página web. Bueno, un ejemplo, no sé, estoy en el catálogo X de productos de temporada. Lo que hago hoy es para ver, pones una foto bonita, obviamente, si quieres realizas un concurso, lo que necesites, y dices, ver más productos aquí. Entonces, estás promoviendo, estás llegando a las personas que se conectan dentro de esta red social, pero las estás llevando a tu página web. Que debería ser el fin, ¿no? Generar más tráfico a tu web. Exacto. Entonces, una de las formas que también, uno de los principales objetivos que también tenemos con Facebook es que logremos fidelizar a nuestros clientes. ¿Cómo? Generando contenido divertido. Ahora, en mi Facebook no voy a poner todos los días, te vendo esto, te vendo aquello, te vendo el otro. No, o sea, los lunes está demostrado que nadie quiere saber de que, oye, véndeme, te vendo los últimos audífonos, no sé qué. No, el lunes es, oye, es un buen día para, siempre es un buen día para cambiar tu vida, no sé qué. Frases motivacionales. Si se dan cuenta y revisan la mayoría de empresas, nadie pone los lunes un tema de venta de productos, no. Siempre te van a poner frases motivacionales, porque ya uno va viendo, va conociendo el segmento, cómo se comporta en digital ahora. Y ese es otro punto importante. Tu público en digital no es el mismo que tu público en offline o cómo está en tu tienda. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo podemos fidelizar? Realizando concursos. Hay días en los cuales nosotros seleccionamos y hacemos ofertas o promociones. Brindando información útil cuando nos pregunten, por ejemplo, no sé, qué día podemos, hasta qué hora están abiertas las tiendas, si es que tienen tal o cual producto, responder oportunamente. Estamos abriendo un medio de comunicación, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de poner a alguien que conteste todas esas dudas o consultas. ¿Ok? Este es un cuadro de GFK también, ¿ok? Que nos dice cuáles son las redes más, los usuarios de internet de Perú Urbano y cuáles son las redes que más usan. Tenemos a Facebook con un 89%, tenemos a YouTube con 59%, WhatsApp, que el año pasado no estaba considerado y este año tiene un porcentaje considerable y de ahí, bueno, sigue Google+, Twitter, no sé. Es por eso que hoy día vamos a hablar un poquito más de Facebook, ¿ok? Porque es una de las redes sociales con mayor participación dentro de Perú. El 85% de los usuarios en Perú que tienen acceso a internet tiene creada una cuenta de Facebook. ¿Quiénes tienen más cuentas de Facebook? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Pero por qué? Obviamente porque según Leisnein hay mayor cantidad de hombres que mujeres en Perú. Entonces, por ahí va. ¿Por qué las pymes deben estar hoy en redes sociales? Uno, para conocer a los clientes, que ya más o menos lo habíamos comentado. Uno, porque ya habíamos comentado, ¿no? Que es conocer a los clientes. El otro es porque generan valor de marca. ¿Por qué creen ustedes que Kraft está presente en las redes sociales? ¿Porque quiere vender más? No necesariamente. Porque Kraft quiere que sepan que existe. Le quiere dar valor a la marca. Ahora tú dirías, Elisa, yo estoy exportando. ¿Por qué debo estar ahí? Uno, porque te genera mayor tráfico a la web. Dos, porque te da mayor presencia en internet. Cuando alguien busque exportación de espárragos o, no sé, vas a aparecer por la que tienes una web, porque estás dentro de un directorio, porque tienes un fanpage, porque tienes un canal de YouTube, tienes cuatro opciones cuando alguien busque dentro de Google. Imagínate que si no tuvieras ningún directorio, no tuvieras página web, no tienes Facebook, y solamente tienes, no sé, pues, un blog, solamente tienes una opción. El estar dentro de una red social te da una posibilidad más de estar presente dentro de internet. Te dan mayor opción, ¿ok? Entonces, te genera mayor posicionamiento, mayor oportunidad de estar presente. Y en lo que mencionábamos de valor de marca es porque, como les decía, el caso de grandes empresas como Kraft o empresas como ABB, que son del rubro industrial, pero que tienen presencia en redes sociales. ¿Por qué no? Porque piensen que van a vender más, pero sí porque los hacen conocidos. Entonces, es una parte, es un punto de apoyo para generar valor dentro de la marca. Ahora, este punto es importante porque sí, Facebook me genera recomendaciones, pero ojo, es una responsabilidad también. Así como me genera recomendaciones, me genera recomendaciones siempre y cuando yo esté haciendo bien las cosas. Si nosotros sabemos que tenemos algún problema en la parte, no sé, pues, de entrega de productos, en la parte de servicio al cliente, estamos expuestos a esto. Y en realidad, es un punto que tenemos que analizar bien si decidimos estar o no dentro de Facebook. Y tener claro que Facebook no es que, oye, con Facebook puedo vender, voy a generar más ventas. No, o sea, es un punto de apoyo porque me genera tráfico, sí. Ahora, no estoy diciendo que con esto no, porque existen varias empresas chiquititas que solo venden por Facebook. Ahí sí, existen empresas que te venden chocolates, que te arreglan, no sé, pues, que te dan limpieza a la casa. He visto varias páginas y sí, me funcionan. Y de hecho, yo he comprado varias cosas así por Facebook. Pero como empresa, dentro de la parte que nosotros estamos viendo de exportación, no es que vayas a generar una venta. Pero sí, imagínate que alguien te busca, está buscando un proveedor desde, no sé, pues, de Turquía, está buscando un proveedor de exportación de telas. Entonces, encuentra que estás dentro de un directorio, te encuentra que tienes tu página web, te encuentra que tienes Facebook y tienes comentarios positivos. Entonces, obviamente te da mayor credibilidad frente a las personas. O se genera una licitación. Cuando se genera una licitación, tienes un Facebook con recomendaciones. Tienes, es más, les hacen unas consultas y te sale ahí el tiempo de respuesta, es alto, si se han dado cuenta cuando hacen algunas consultas a los fanboys. Entonces, todo eso va sumando, te da presencia. ¿Ok? Este punto es el que les había comentado, que el de ventas, no necesariamente, pero sí es un punto de apoyo. Tómenlo así. O sea, no es que, oye, yo compré Facebook, debería vender más. No, es un punto de apoyo. ¿Ok? Con Facebook podemos, como, este es el cuadro que más me gusta, porque en realidad lo que haces, impulsa las ventas en Internet. Sí, porque tienes presencia en Internet. Te puede llegar a aumentar las ventas y puede ayudarte a aumentar las ventas. Entonces, ¿puedes promocionar los productos que tienes desde el smartphone? Sí. ¿Puedes dar a conocer tu marca? También. En Facebook lo primero que tenemos que hacer es tener un fanpage, ¿no es cierto? Si queremos hacer publicidad en Facebook, lo primero es tener un fanpage, porque si no, no puedo hacer publicidad. Si yo solamente tengo mi Facebook personal, ahí yo no puedo hacer publicidad. Si yo quiero hacer publicidad, tengo que, primer paso, creación de un fanpage para mi empresa. El nombre del fanpage, la foto de portada, la foto de perfil y definir qué cosa quiero promocionar. Ahí nosotros tenemos que tener clara la estrategia que vamos a emplear. Por ejemplo, si yo recién estoy creando mi fanpage, ¿ok? Estoy recién creándola. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Dar a conocer mi producto o tal vez tratar de tener mayores seguidores. El primer paso debería ser, en realidad, si es que tuviéramos un presupuesto amplio, podríamos hacer las dos cosas a la vez. Sin embargo, como estamos viendo que podemos trabajar con una pyme, lo que normalmente hacen es tratar de tener mayores seguidores o fans, y seguido de eso es tratar de hacer o promocionar algún producto o servicio. En Facebook, al igual que en Google AdWords, ¿cómo es que se hace esa publicidad? Siempre, no es que Google AdWords llegue a cualquier persona y que, oye, yo pagué y le salgo a todo el mundo. Mi publicidad, mi anuncio y mi empresa sale a todo el mundo. No. En ambas plataformas se puede segmentar a qué personas quiero llegar. Si quiero llegar a hombres o si quiero llegar solo a mujeres, si quiero llegar a personas de 18 a 30 años o quiero llegar a personas de 30 a 50 años, puedo hacer esa segmentación. ¿Ok? Lo interesante de Facebook es que puedo hacer segmentación por intereses. Aquellas personas que están interesadas en el sector de finanzas, aquellas personas que están interesadas en envíos, en transporte pesado, en transporte, no sé, de personal, en carga, en fletes, puedo segmentar a qué personas puedo llegar, ¿ok? Estos son los tipos de segmentación que más o menos ya les había comentado, que puedo segmentar por lugares también, puedo segmentar si quiero llegar a algunos países, o si puedo llegar a varios países, si quiero llegar a algunas ciudades, a departamentos, y los intereses es lo que les había dicho, ¿no? Intereses o actividades que puedan realizar dentro de Facebook. Puedo generar conexiones a personas a las que le gustan las páginas de mis amigos, de tus amigos, no se han dado cuenta que les aparece a veces publicidad en que a tu amigo le gusta tal, y te aparece a ti también, oye, ese restaurante no, tú también le das, me gusta. Entonces, más o menos así segmenta Facebook. Datos demográficos como sexo, formación académica, personas que hayan estado solo en universidad, personas que hayan estado en institutos, puedo llegar a ese tipo de público. Estos son un poco los tipos de anuncio que tenemos en Facebook. Sección de noticias, por ejemplo, en la parte de la computadora se ve de esa manera, en la parte del celular se ve de la otra manera, que es casi la misma en realidad, solamente varía si se dan cuenta del me gusta acá con letras y acá en títulos. Hay publicidad que sale también en la parte derecha. Estos son ejemplos. Si quiero captar fans, que es lo mismo que seguidores, puedo hacer publicaciones de promociones, esta semana, no sé, la nueva colección de carteras ahorra tanto por ciento. Y le pongo dentro del texto ver toda la colección completa aquí, y los mando hacia dónde, hacia mi web. Esta es una opción, por ejemplo, de tráfico hacia la web. Puedo decir que tengo un programa intensivo, no sé, pues de pilates, y la primera clase es gratis, suscríbete aquí. Y lo que hago es genero contactos hacia mi web. Siempre toda estrategia que haga, no les digo que los post motivacionales de los lunes o los comentarios que dan en Facebook de los viernes van a ser todos hacia la web, pero cuando hable del producto, doy a conocer el producto, pero le digo, oye, visita mi web, el link está aquí. Y los trato de generar, porque acuérdense que lo que queremos es generar más tráfico a nuestra web. Y luego les voy a mencionar qué otras cosas necesitamos también para la web. Llenar formularios, que es lo que les decía, que llenen ellos los contactos, para que después ustedes puedan hacer algún envío de mail o alguna acción puntual. Difusión de local. Descargar aplicativos, si es que tuviéramos alguna app. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. Este es el resumen que más o menos yo había hecho. Y lo que les había mencionado es que nosotros necesitamos tener... ¿Qué era el primer paso para una estrategia digital? ¿Cuál era el primer paso? Tener la web. Exacto. Necesitamos tener la web, porque si no, no tenemos sobre dónde correr la publicidad. Tenemos el Facebook, pero si se va a Facebook, ¿qué hacemos con los contactos o los mensajes o las consultas que nos hicieron? No se pierden. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la penetración de Internet, que era importante? Y habíamos dicho que en Lima, ¿cuánto era la penetración de Internet? 60%. Bueno, concentrémonos ahorita en Lima nada más. En promedio estamos en un 57%, pero en Lima... En el sur, sí. En el sur y Lima son las localidades, los departamentos donde tenemos mayor penetración de Internet. Entonces, teniendo claro esto, que estamos con 60% de penetración de Internet en Lima, habíamos dicho que de cada 100, 60 tienen acceso a Internet. Por lo tanto, si yo voy a hacer mi negocio y solo voy a llegar al 60% porque nosotros ahora somos digitales y solamente importan estas nuevas plataformas, ¿no es cierto? Solamente estaría llegando al 60%. Por eso es que nosotros decimos que en realidad lo que nosotros necesitamos no es que la parte online haya dejado de ser importante. No. También existe, porque también tenemos público ahí. Por lo tanto, todas las acciones que hagamos de manera offline, ya sea por marketing directo, ferias, eventos, actividades que hagamos de Compró en Perú, folletos, publicidad en periódicos, lo que ustedes necesiten siempre tiene que estar orientado hacia dónde, hacia la web también. Si hago folletería, ok, perfecto, pero pon, visita nuestra web, visita nuestras redes sociales. Tiene que tener todo, tiene que estar todo direccionado hacia dónde, hacia nuestra web. El otro lado de la moneda. Publicidad digital. Hablamos de SEO, ¿no es cierto? Que era publicidad no pagada o publicidad orgánica en el buscador, en los buscadores. En este caso era Google, ¿no es cierto? Más o menos dijimos qué es lo que necesitamos, qué debemos contemplar dentro de nuestra web. Y en qué nos va a ayudar esto a que pueda tener mayor tráfico nuestra web. Después, hablamos de SEM, un poquito, que era publicidad pagada para que nos dé mayor prioridad al momento de que las personas hagan búsquedas dentro del buscador de Google para poder aparecer primero. Hablamos un poquito de Display, que en realidad era algo corto, que también aparecen estos banners, ¿no es cierto? Dentro de las búsquedas que nosotros podamos hacer. Dentro de, ¿qué otra cosa nos ayuda a que genere tráfico dentro de nuestro directorio? Dentro de nuestra web. Estar presentes en un directorio. ¿Por qué? Porque nos genera mayor, nos genera uno, nos genera un enlace, nos da oportunidad de tener una opción más de aparecer dentro del buscador. Y lo que no les había detallado mucho era el tema de email marketing. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos una web? Y así como tenemos una web, necesitamos tener cuentas de correo, utilicemos las cuentas de correo. Cuando imprimamos las tarjetas personales, pongamos que visiten nuestra página web. Dentro de la firma que tenemos, dentro de los correos que enviamos, pongamos la dirección de nuestra página web. Ahora, si nosotros hacemos alguna actividad dentro del fanpage, pongamos y hacemos un llenado de contactos, si es que hacemos un concurso, recopilemos esos datos, porque esos datos nos van a servir después. ¿Para qué? Tener una base de datos, de qué clientes tuvimos, de poder mandarles después tal vez una oferta o una promoción. La parte de social media. Hablamos un poco de Facebook, el 89% de personas tiene Facebook, por lo tanto, es una plataforma importante en la cual debemos estar presentes. Pero debemos estar presentes, sí. Pero debemos saber que existen dos caras de la moneda dentro de social media. Así como estoy presente, estoy abierto a recibir críticas positivas, críticas negativas, y debo tener un plan de contingencia para esto. Debo generar contenido relevante, debo, todas las publicidades que haga, tratar de que esté dirigida hacia mi web, guardar esa base de datos que había mencionado, y definir realmente en qué punto estamos. Si es que recién estamos empezando, debemos captar fans, para después definir qué productos vamos a publicitar, ya sea el producto de mayor rentabilidad, el producto que queremos tal vez, no es de mayor rentabilidad, pero que lo tenemos en stock y que queremos moverlo. Entonces, hay que definir ese tipo de cosas. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que tenemos. Dentro de la empresa siempre deberíamos tener la parte, la web que es la que va al medio, y ya hemos hablado que tenemos que tener search, email marketing, social media, presencia online, publicidad. Ahora, haciendo un repaso total de todo lo que hemos visto. ¿Necesitamos tener la web? Sí, porque necesitamos que nos encuentren en todo momento y a toda hora. Debemos hacer que nuestra página web sea visible y esté expuesta a todas las personas que estén buscando nuestro producto o servicios, y ¿cómo? Generando tráfico. ¿Tráfico qué es? Dar la mayor, tener mayor exposición a aquellas personas que nos están buscando. ¿Ok? Ahora, ¿podemos llegar a eso mediante qué? Mediante SEO. Podemos llegar a eso mediante SEM, que es publicidad pagada, ¿no es cierto? ¿Qué red social es la más importante acá actualmente en Perú? Facebook. ¿Las empresas la usan? Sí. ¿Qué salvedades debemos tener si es que hablamos de social media? Las críticas tanto positivas como negativas. Definir en qué punto estamos, si es que recién estamos creando, cuál es el objetivo. ¿Tener más fans? ¿Generar la venta de un producto? Ah, algo que me estaba olvidando. El éxito de un fanpage o de una empresa dentro de redes sociales no se mide porque tengo mayor número de fans. ¿Ok? Si es que alguien le dice, oye, mi Facebook es mejor porque yo tengo un millón de seguidores. Y a lo mejor de ese millón de seguidores solo te compra uno. No necesariamente. Yo tengo que tratar de llegar a si sean 100, 200, 300, bueno, tampoco 100, 200, ¿no? O sea, 3.000, 4.000, pero personas que realmente estén interesadas. Entonces, cuando hago publicidad en Facebook, segmentar, utilizar esas segmentaciones. Segmentar a personas que obviamente, si yo vendo espárragos, si yo me dedico a la exportación de espárragos, dependiendo del objetivo para el cual esté creado ese fanpage, oye, estoy haciendo exportación de espárragos, pero yo lo que quiero es hacerme conocido. Ah, perfecto. Entonces, exportación de espárragos y lo libero desde 18 a 60 años. Pero si yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo solamente, les voy a decir cualquier cosa. Quiero, yo solamente estoy vendiendo alfombras. No le voy a poner a gente de 18 años que quiera alfombra, ponte, ¿no? Porque las alfombras que yo hago son unas alfombras persas, no sé qué. Ok, personas de 30 años a más. Utilizar esa segmentación de acuerdo al objetivo. Pero, ojo, el éxito de un fanpage no se mide por el número. Oye, no, no te preocupes, yo te voy a conseguir más fans. Entonces, ah, ya, bueno, no, no. Así no pidamos una fanpage. Una fanpage pidamos porque, oye, sí, voy a poder segmentar al mercado, midamos cuántos comentarios positivos tienes, por la positividad de los comentarios, por las recomendaciones, por la calidad de contenido que podamos brindar, por ese tipo de cosas. Ok. Ahora, solo para terminar. La web. Hablamos de que la web y todo el isa ya perfecto. ¿Cómo yo sé que mi web está funcionando? Elisa, ¿cómo sé si efectivamente ya he hecho publicidad? Ok, he contratado a la persona para que me haga la página web. He hecho Google AdWords, ¿no es cierto? Estoy en Facebook. Por ahí que contraté publicidad, no sé, en un directorio. Y por ahí que puse un banner. He hecho folletos y he puesto la dirección de mi página web. ¿Qué debo hacer? Todo web, chicos, tiene que ser medible. ¿Cómo hago esto? Cuando pidamos una web, díganle a la persona, independientemente de con quién trabaja en su web, ¿y cuántas visitas tengo al mes? Eso se puede medir. Simplemente las personas que saben hacer una web, le insertan un código de Google Analytics, que es gratuito, o sea, no cuesta más, ni porque le van a hacer eso, le van a cobrar más. No, mentira. Es al toque. ¿Ok? Eso va a notar. Entonces, si hacemos una web, las personas les tienen que decir, las personas que le hacen la web, oye, ¿cuántas personas me visitaron este mes? Por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que conozco. Era una empresa que se dedicaba a vender disfraces, pero siempre para octubre, por el tema este de Halloween, las visitas se disparaban como no tienen idea. Entonces, ¿qué es lo? Pero cómo ella, o por ejemplo, ella pensaba, perdón, que solo era para Halloween, pero de ahí se dio cuenta que para el día de la primavera también era su pico fuerte, pero ella no se daba cuenta. ¿Cómo es que se empieza a dar cuenta? Que cuando empieza a poner una publicidad dentro del directorio, empieza a poner publicidad en Google AdWords, empieza a tener la web y a manejar las estadísticas, dice, oye, sí, enero, 500 personas, febrero, 400, 350, 400, 500, pero septiembre, mil. Octubre, 1,200. Entonces, ella ya sabe que para el próximo año puede en esos meses poner más publicidad, y puede tener mayor personas o mayor cantidad, por ejemplo, de vestimentas, de cosas estas, porque son sus picos altos. En esos meses hace mayor publicidad. Pero, ¿cómo se dio cuenta? Porque ella decía, oye, sí, en la parte offline, las personas obviamente la visitan mucho más, pero en digital también le funcionaba, en este caso, de la misma manera. Pero, ¿cómo puedo medir si efectivamente mi web está traccionando esa publicidad? Pidiendo los resultados de cuántas personas visitaron la página web. ¿Qué tiempo de permanencia tuvieron dentro de mi página web? Si la persona estaba buscando solamente un seguro de vida y quería el número y 10 minutos es demasiado. Si estaba en un directorio y estuvo, no sé, pues, tres minutos, no ha encontrado rápidamente lo que tiene. Entonces, va a depender mucho del rubro. Entonces, según los cambios que se hacen en la web, vamos a podernos dar cuenta si efectivamente eso mejora o no. No, ¿qué cosas se puede pedir cuando se crea una web? ¿Cuántas personas me visitaron por mes? ¿Cuánto tiempo de permanencia tuvieron? ¿Cuántas personas entraron y salieron ahí mismo? Porque simplemente no les puede haber gustado. Pero lo puntual es, ¿cuántas personas me visitaron al mes? ¿Qué tiempo de permanencia tuvieron? ¿Ok? Eso. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos medir si efectivamente nuestra web está teniendo resultados. Pero, obviamente, si solo yo tengo una web, no voy a esperar que crezca el número de visitas, porque está ahí tu web, como pudimos ver. O sea, estaba tu web y estaba la de todas las personas acá que crearon su web. Entonces, tengo que generarle tráfico. Que la web es importante y tiene que ser tan importante como tu negocio físico. Tu negocio físico no le dices a cualquiera que lo haga, no le dices a cualquiera que lo decore, no le dices a cualquiera, no esperas a que, bueno, pues, a ver quién pase. No, sino te esmeras para que esté bonita, te esmeras para que, oye, si es que está sucia, la pintas. Lo mismo pasa con la web. No es que tengo la web, la creé y luego, bueno, ya ahí está la web. No, tengo que actualizarla, no es cierto. Tengo que cambiarle fotos, tengo que tener contenido relevante, tengo que tener los teléfonos de contacto actualizados. Tengo que hacer que si he puesto un teléfono de contacto, que lo estén contestando. Si le has derivado a la secretaria, sin desmerecer eso, o sea, de verdad corroborar de que te esté contestando. Si lo has derivado el mail de contacto, si lo revisas una vez al mes, o sea, la persona que esperaba la cotización, es porque lo necesita, no porque, bueno, va a esperar a que tú le contestes al mes que sigue, ¿no? Entonces, que la web sea visible dentro de los dispositivos móviles también, ¿ok? Entonces, el primer paso es, el primer paso de toda estrategia digital es una web, pero es el primer paso. Quédense con eso. Es el primer paso y necesitamos que sea visible. Por lo tanto, necesitamos generarle tráfico. Necesitamos, si creamos una web, pedirle a las personas que nos implementen esta web, oye, ¿cómo es? ¿Cuánto es el tráfico? Obviamente, ¿le puedes pedir o te puede enseñar? Porque es un usuario y una contraseña y que tú sigues mes a mes cuánto de visitas tienes. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias.